Vivimos una época difícil de incertidumbre. La pandemia del COVID y la emergencia climática nos obligan a repensar nuestra forma de vida, nuestra economía, nuestra manera de viajar y de trabajar. Además, los avances tecnológicos y la capacidad de adaptación a los cambios acrecentan las desigualdades sociales. Por eso, si queremos mantener esta Europa democrática, próspera y solidaria que conocemos, es momento de actuar para actualizar nuestro modelo social. Debemos adaptarlo a la nueva realidad. Las soluciones sencillas no funcionarán. Si nos concentran solo en el perdimiento de la economía, eso va aggraver las inégalidades y la pobreza. Si nos concentran solo en la relance de la crecimiento, eso va acelerar el pillaje de nuestra planeta. Lo que nos necesitamos, lo que las personas demanden, es un verdadero Green Deal, a la vez ecologico, pero social también. Y lo que nos necesitamos, es una transición justa. Una economía durable, que crea de mejores empleos y de mejores condiciones de vida para todos, todo en respetando nuestro planeta. La buena noticia es que podemos hacerlo. Circulan ya muchas ideas y propuestas sobre cómo transformar el transporte público para que sea a la vez sostenible y barato. También hay fórmulas para lograr nuevos ingresos que sustenten la transición, sin que tengan que pagar por ello los trabajadores y trabajadoras, sino los grandes sectores que más contaminan. Nombres de esas ideas han sido incluidos en el Rapport sobre la Igualidad Durable, o el Sustainable Equality Report de 2018. Y más de la mitad de esas iniciativas se han encontrado en el último programa de trabajo de la Commission Europea, o han sido traducido en iniciativas concretas por esta comisión. Entonces, fuera de este formidable suceso, decidimos de lanzar los trabajos de Progressive Society. Vamos a retomar nuestro proyecto de Progressive Society con un nuevo grupo de expertos y expertas con quienes discutiremos todas estas propuestas y que provienen de campos tan diversos como la sociología, la ingeniería o la filosofía. En los próximos meses los escucharemos, porque queremos convertir la crisis actual en una oportunidad para buscar soluciones a corto, a medio y a largo plazo. Solo así podemos frenar el avance de las desigualdades y también revertir la emergencia climática. Estoy segura de que es posible y es también lo que espera la ciudadanía.